Bueno y es momento de recordar la historia de los coronavirus que se remonta a la década del 60. Un hombre proviene de una estructura proteica y también debido a su aspecto de corona bajo el microscopio. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden contagiar a los humanos. El virus se transmite entre humanos por vía aérea, contacto con secreciones u objetos contaminados. Generalmente las infecciones asociadas a resfriados y síndromes gripales sin mayor consecuencia comúnmente no son diagnosticadas debido a su cura espontánea, pero también se pueden convertir en peligrosas y extremadamente mutantes. Repasemos los dos tipos de coronavirus que han causado graves problemas de salud en los últimos años. Levantando alertas sanitarias, por supuesto. El primero, el agresivo coronavirus SARS. Hablamos del 2002 al 2003. Este mortal virus desencadenó una epidemia. Más de 8.000 casos se dieron en el mundo, causando la muerte de alrededor de 1.000 personas en aproximadamente 30 países. En el 2012 se descubrió el MERS, el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente. Las investigaciones determinaron que ambos virus, el SARS como el MERS, tenían su origen en el murciélago. Luego pasaron a un animal intermedio. En el caso del SARS, se determinó que provenía de un pequeño mamífero carnívoro emparentado con los gatos y de aspecto similar a la mangosta. En el caso del MERS, el animal se pasó de intermedio y fue a través de un camello. Por ahora, no hay una vacuna, antídoto o medicamento para contrarrestar este mortal virus. Veamos ahora los principales síntomas de la enfermedad. Fiebre, tos, dificultades para respirar, fatiga, dolor de garganta y cabeza, escalofríos y malestar general. El nuevo virus se originó en diciembre del año pasado en un mercado de Wang, una ciudad china con 11 millones de habitantes que está ubicada en el centro este de ese país. Y de ahí se ha propagado, obligando a las autoridades chinas a crear un cerco aislando a más de 40 millones de personas, solicitando a quienes viven en las zonas afectadas a permanecer en sus casas por 14 días para evitar lo que es el contagio. Aún así, el virus ha logrado llegar a otras ciudades como Japón, Tailandia, Corea del Sur, en Taiwán, Singapur, Estados Unidos y Francia. No obstante, todos los casos mortales han ocurrido específicamente en China. Bueno, esta es la situación que se presenta con el coronavirus.